Me quedo con la capacidad de esto, vamos a ver. Buena suerte. Pensé que iban a ser sombras, wey. Pero bueno, es Freezer. ¡Es Freezer! Pinche Freezer. Esa es Like Yagami. ¡Ese mano! Está bien despejado el pinche stream. ¡Ah, ya! ¿Ese es Kirito? De Papa, wey. Ese no me lo sé. Sé que es de JoJo's, pero no me sé los nombres de los personajes. Giorno Giovanna. Diego, lo vi 13 segundos después de que había aparecido, pero sí. Ese es Levi. Levi Ackerman. Levi Ackerman. El medias partidas. Atena. Atenea. Atena, cállate. Oh, Atenea chichona. Es que yo conozco la planta, wey. Esa no mames. Esa tenía. Ese es Vegeta. ¡Veguita! ¿Cómo se dice que se pone? ¡Veguita! Ese es Doraemon. Es que Zuneo me ha dicho que tiene plantas en un hábitat. Es de Jujutsu Kitan, pero no me sé el nombre. Este es... Ah, es Itadori. Ay, pero no está bueno mames. Yo no lo he visto, wey. Ese... Ah, es el de Parasite, wey. Pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Kingji? ¿Kingji? ¿O...? Chinichi, wey. Chinichi, sí. Sabía que era el de Parasite, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ese es el de Tokio Gold. Su-nichi, wey. Su-nichi se llama. Ese es el de Tokio Gold, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, Chile, me acabó todo. Kaneki, wey. Kaneki, no me acuerdo cómo se llamaba, wey. ¿Quién Kaneki? Luffy. Monkey de Luffy. El Pagaslop. Sí, sí, ahí es que jugamos un Bombergrounds. Que es un puto Bombergrounds. No sé. No sé cómo se llama, pero sé que sale en Codgears. Codgears o algo así. No sé. ¿Lelouch. ¿Vanitas? Lelouch. Lelouch. Esa es esta... Serena, ¿no? Se llama, Serena. Sí, Serena. Bueno, es que ahí sale el... ...nombre en japonés. Ese no me lo sabía, wey. Chinchan. Bueno, la sabía se llama Chinchan. No sé si el vato se llama Chinchan, wey. Sí, wey. O sea, sí se llama Chinchan. Chinchan, ok. Chinosuke, wey. A la madre, el vato se pique. Ese es de Slamduck. Pero es el proto, pero no sé cómo se llama, wey. O sea, hay muchas series que las conozco, que sé cómo se llaman, pero que nunca las he visto, banda. ¿Sawamura? No. No, no, ni me fijé ahí. Ah, Shketsu. Ah, Shketsu. Ah, Shketsu. Ay, sale Pikachu, wey. Ah, Shketsu. Ah, Shketsu. Ah, Shketsu. De pueblo, planeta. No, Satoshi. Ok. Ese es este Seiya. Porque algunos lo ponen en japonés y otros en español, wey. Qué pedo. No sé, yo también me quedo así como un pedo, pero bueno. Seiya de Pegaso, wey. Seiya de Pegaso. Es este Deku, que se llama Izumi, ¿no? Milodilla. Es suco Milodilla. Es de Deku. El pinche suco Midorilla, wey. Es el de Evangelion, ¿no? Es este... ¿Cómo se llama? ¿Chengi? Es este... ¡Sube el Eva, Shinji! ¡Chengi, wey! ¡Súbete el malito Eva, Shinji! Inuyasha, wey. Inuyasha, wey. De mis animes favoritos, Inuyasha, wey. Inogami. No, yo creo que Inuyasha es mi anime favorito, wey. Es realmente. Esta, la del Eva 3... Ah... Ahsuka, Ahsoka, ¿qué se llama? Ahsuka. ¡Feliz Juárez! Inuyasha, Ishiro, Ishiro, Kurosaki. Sí, sí me lo sabía. El Orgías Locas, wey. El Inuyasha. Es una combinación de todo. ¿Elric? Creo que es Elric. Sí, es Edo Elric. De Full Metal Alchemist. Edward Elric. Y el hermano es Alphonse, ¿no? Alphonse, Elric, sí. Sí, este... Bueno, si es en japonés, Tsubasa. Si es en español, Oliver. Sí, ¿qué están Tsubasa? Oliver Atom y Tsubasa, ¿ves? Tsubasa o Sora. Es este... Ah, el de Samurai Yeki. Es este... Rionio Kenshin, wey. Kenshin. Kenshin Kimura Batosai. Ese es mi anime favorito, wey. Que sale el remake, wey. Este es Sasuke. Sí, wey. Hay un verga, wey. No la he visto, wey. Es que lleva como dos capítulos, pero no la he visto. Sasuke Ushika. El Ojos Locos. El Prota. Este es el de... Assassinations Clare, ¿no? ¿Cómo se llama? Koro Sensei. Koro Sensei. Goro, goro, goro. Oye, es que de repente se me van bien gachos, wey. Me acuerdo de las series, pero no me acuerdo los nombres de los personajes. Este, por ejemplo, sé que es de Full Metal Alchemist, que nunca la he visto y no sé cómo se llama. Es el Brigadier. El Brigadier. El Führer. Este es este, el Pilar del Fuego, este... Ay, wey, yo no lo sé. Kyo Yu. Rengoku. Rengoku. Rengoku, wey. Si no me lo seguía. Kyo Yuro, Rengoku. Eso no tengo ni puta idea de quién sabe. La pincha película de la mamada, wey. Es de Banana Fish. No me acuerdo cómo se llama. Asla. Jail. Ah, chinga. Es esta... Ay, ¿cómo se llama? Esta... Ren. ¿Sí, no? Ren. Ren. Rey. Rey Ayannami. Rey. Este, el de Vedas. En auto. El prota. Jesucristo se llama, wey. Jesucristo, chicas. Número 18, wey. Que el nombre es Lazuli, ¿no? Es Lazuli. Es la otra Lazuli. El 18 se llama Lazuli y este 17 se llama Lápiz, si no me equivoco. Es el de Mob Psycho, pero no sé cómo se llama. Juan Hunter. ¿Es Shigeru? No la he visto, wey. La conozco, pero no la he visto. El de... Ah, ¿cómo se llama? No, se me lo cuento. Sora, wey. El de Shaman King, wey. Es la mamada, wey. Sakura, wey. Shaman King, wey. Tiene un chingo. Ah, oye, Sakura. Esta es la de... Shihiro. ¿El viaje de Shihiro? Sí, sí. Shihiro, ah, wey. Chemokosa tenía como 10 años y andaba matando dragones, wey. Dale, wey. Esta Mystic. Mystic. Mystic, wey. Mystic es lo de los X-Men, wey. Sí, ah, wey. Mystic. Ah, el de Cowboy Vivo fue el personal principal, ¿no? ¿Cómo se llama? Es este... Spike. Spike, es Spike. A huevo. Astor Boy. Huevo. No me acuerdo el nombre de los Astor Boy, wey. Lo siento. Astor Boy. No, no se llama Astor Boy, wey. Ahí dice Astor Boy. La saqué bien, cállate. Este Gans de Berserk. Gatsu. Gats. Gats. Piches pendejadas, wey. No sé quién rayo sea esa, wey. O ese. Ah, chinga. ¿Ese es de... ¿Proverlands o Never of Proverlands? Sí. No la conozco, wey, chile. Never of Proverlands. Roshik. El maestro Roshik. El Kamehzenin. Kamehzenin. ¿Sabes si lo es de ese Kamehzenin? Muten Roshik. Eso es tan mamadísimo, wey. Muten Roshik. Son Goku o Kakaroto, como le quieran llamar. O acá en los barrios, Mario Castañeda. Sí, a huevo, wey. Ese es el de este Sten Gates, pero no sé cómo se llama, wey. Al chile no vi Sten Gates, wey. Ni yo, wey, o sea, es lo que te digo. Ahí sabes que conozco cómo se llaman, pero nunca las he visto. Es Ranma. Ahí sabes que sé cómo se llaman. Ranma Saotome. Que sé cómo se llaman. Conozco luego incluso algunos nombres de personajes, pero nunca las he visto, wey. Las conozco por cultura, digamos, común. Sí. Es este Gun de Hunter x Hunter. Y como les he dicho, nunca he visto Hunter x Hunter. Es Gun Freak. Sea huevo. Está chida, wey. Deberías de verla, wey. Vasco su remaster. Sí, la quiero ver. Ah, es de Devilman. Crybaby. Crybaby. Aquí a pudo. Este es el de Dr. Stone, el protagonista. No sé cómo se llame. Ah, no, es este Senku, wey. Senku, andale. Senku, no creo que es el apellido Shiganami o Isagami. No tengo idea de quién sea, wey. Ya me siento que entre personajes que no sé ni quién chingados son, wey. Ah, este es de... ¿Cómo se llama? Ghost in the Shield. Ah, Ghost in the Shield. Sí, con el puto vato de los ojos raros. Ese es Tai. Creo que sea apellida Ayami, ¿no? Tai Ayami, algo así. No me acuerdo del apellido de Tai. Taichi Yagami en... 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 Es este L. O Ryusaki, wey. Depende de cómo le vayan a sacar de aquí. Eh, eh, eh. Yo no me acuerdo del nombre de Ryusaki, wey. La policía cuando te grabas, wey. Es que L es un apodo. Ryusaki es el verdadero nombre, wey. No, Ryusaki también era un pseudónimo, wey. Este, wey, no sé ni quién chingado sea. Entonces, ¿cómo chingado lo mataron, wey? Ese es de Hiaichu, wey. No me acuerdo cómo se llama. Porque lo mató el Shinigami de Amanemisa, wey. Ah, cierto. No sabemos su nombre, entonces. Es que en... Alucard, me imagino. ¿Quién sea, huevo? El Alucard, pinche pa' puto de... De los vampiros, wey. El más chingón. Es este... Tanjiro. No me acuerdo cómo se llama. Tanjiro, Kamado. Kamado. Sí, ese vato lo vas a reconocer en 10 a 15, 20 años. Ese es Zoro. En Gordonoa Zoro. Rorodora. Roronoa. Yo pensé que era Gordonoa. Suena como Gonorrea. Gonorrea. Ese es Zoro. A Saitama. Sí, nos dicen su nombre, wey. Como a Saitama, si ya le dicen. Ese... No sé ni quién chingado sea ese, wey. A ver, a ver, quién es. Pero soy viñero. Ah, es el de... El nuevo anime de Sleeping Dogs o algo así, no sé. Tío Revenge. No con Revenge, esa mamá. Es este... Ah, Inosuke. 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 Será de aquí a 40 años, un tío brando, wey. No mames. Es de Hunter x Hunter, pero no sé cómo se llama. A ver. Nunca he visto Hunter x Hunter. Es curapica. Cuidado. Con el delay que llevo el stream, wey. Los ves apenas cuando se cae el tiempo. Sí, o sea, yo los veo como... Mira, ahorita te estás moviendo la mano así como que... Igual o algo. Hasta ahora estás diciéndolo el stream. Este es que lo va, wey. Zaldik. Iki de Fenix. Ah, es la de Fenix. ¡Muyo del fantasma de Fenix! Desde que Sion nació. Vas a bailar, verga. Este es Totoro. ¿Mi vecino? Sí, es Totoro. Sí, ya juego, wey. Pinche entidad del bosque, wey. Y las niñas ahí jugando con él, wey. Ya sé, wey. Es esta sécula. Yo me hubiera cagado. Aruno. Ah, no. Esta es Sakura normal. Sakura no sé qué. Tenía como ocho años la morra, wey. Maki. Maki Hanma. Ni siquiera he visto el personaje. Yo me debía el pedido, wey. Es este... Yugi. O este... Yugimoto. Si hablas del Fadaón, es Aten. Sí, este es Yugimoto. Es este... Ah, Griffin. Están dos bien... Griffin dos. Sí, es Griffin. Hijo de puta. No sé quién verga sea ese, wey. ¿Quién? Ah, ese es el de... ¿Cómo se llama este? Llamo a Amelia, wey. Y que Subaru de reserva. Es el Ryuk. El Shinigami. Ya te dije que debes de seguirme. Si reconoces a este personaje, escribe su nombre en los comentarios. Eren Yaga, el paloma. Déjame pongo el video, wey, porque el chile, con el delay que tengo.